Música Pues muy importante Martín, como tú dices es un partido de visita que se tenía que sacar el resultado sí o sí y gracias a Dios ahorita el equipo mostró mucho esfuerzo, no dejamos de correr, gracias a Dios se nos dio el resultado a pesar de que teníamos 10 hombres y lo que rescatamos todos es el valor del trabajo en equipo que nadie dejó de correr, que supimos lo que era correr y trabajar en equipo todos para lo mismo y gracias a Dios se dio el resultado y se vienen mejores cosas Sí, sí, esto siempre es importante colaborar con el equipo y ahora gracias a Dios se me dio aportar un gol muy importante para mí ya que venía de un tiempo de no hacerlo, varias circunstancias que se me han dado en lo personal y hoy gracias a Dios se me da y es el resultado, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y pues básicamente al trabajo en equipo y a la familia que me apoyó y a las personas que seguían confiando en mí No, pues primero que nada a mi familia que siempre es la que está ahí, la que me apoya, a mi novia, a mis seres queridos a mis compañeros que dieron todo el esfuerzo y a la afición para que siga apoyando a nosotros, a todos los directivos y a respaldar el trabajo del equipo No, pues espera un equipo totalmente echado al frente, algo que nos inyecta mucha energía, mucho positivismo y vamos con todo para recuperar lo que habíamos perdido en casa